¿Qué se decidirá el 20 de noviembre del 2016? Ese día la provincia de Gran Chaco decidirá en un referendo si aprueba o no su Estatuto Autonómico Regional. Conoce la pregunta que se hará en el referendo del 20 de noviembre en la provincia de Gran Chaco. ¿Está usted de acuerdo con la aprobación y puesta en vigencia del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco? Cada ciudadana o ciudadano tiene la responsabilidad de conocer los Estatutos Autonómicos o Cartas Orgánicas y decidir de manera informada la opción que elija. ¿Está usted de acuerdo con la aprobación?